Es momento de que descanses, acuéstate un poco, vamos a tu habitación, anda. Puedes venir más tarde. Tengo tantas ganas de rendirme, padrino. Siento que el dolor me desgarra el pecho sin piedad alguna. Lo soportarás, ahijado, lo soportarás. Y no digas que tienes ganas de rendirte nunca más. No puedes rendirte. No es lo correcto. Ese niño te necesita. ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? Esta es una prueba también. Ahijado, es solo una prueba. La superarás. Tú puedes soportar para poder vencer. Piensa cosas positivas. ¿Y si muere? No pasará. Va a sobrevivir. ¿Qué ocurre, Yilmaz? Saca esa idea de tu mente. Lo logrará. Doctor, ¿cómo está Mokyan? No puedo alejarla del niño. ¿Me dejarías sola con mi bebé? Mugyan también es mi hijo, ya basta. Déjame a solas con mi hijo. Mugyan también es mi hijo.